10 puestos de vacunación contra COVID-19 trabajarán entre sábado y domingo aquí en Pérez Celedón. Repasamos cuáles. Para el sábado 19 de febrero, en el Polideportivo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para mayores de 12 años y pediátricas. En el Eváis de Rivas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el Salón Comunal de San Ramón Sur, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el Eváis de Villa Ligia, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En el Salón Comunal de Palmares, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el Salón Comunal de San Pedro, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el Salón Comunal de San Pablo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para el domingo 20 de febrero, estarán habilitados el vacunatorio de San Isidro del General, diagonal al estadio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y en el Eváis de Cajón, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La población realmente está interesada en vacunarse con la tercera dosis. Por eso es que estamos viendo estas imágenes, ¿verdad? Por dicha y gracias a Dios, porque en realidad nuestro objetivo siempre ha sido vacunar a la gran mayoría de la población con la primera, con la segunda y con la tercera dosis. 8,699 vacunas contra COVID-19 se colocaron entre lunes y jueves aquí en Pérez Celedón. Para el lunes 14, 72 primeras dosis, 152 segundas dosis y terceras dosis, 1,928. Para el martes 15 de febrero, 76 primeras dosis, 147 segundas y terceras dosis. Para el miércoles 16 de febrero, 68 primeras dosis, 163 segundas y 1,825 terceras dosis. Y para el jueves 17 de febrero, 37 primeras dosis, 54 segundas dosis. Y en cuanto a terceras dosis, llegó la cifra a 2,171.